Tenemos un invitado muy especial, Esteban Poblete, muchas gracias por estar nuevamente aquí. Te tuvimos el año pasado, algo tiempo, así que queremos agradecerte también por ser parte y por supuesto que tu presencia nos ayuda mucho también a sacar adelante un congreso de esta categoría porque es un par empresario, así que gracias por estar acá. Sí, agradecerte a ti. Tú sabes que siempre estoy a favor de desarrollar la industria de las mascotas donde tanto médicos veterinarios como dueños de tiendas de mascotas estamos sinceros. Entonces creo que para todos es muy importante que estemos siempre constantemente en contacto. Por lo que he estudiado, tú eres experto en venta, en neuromarketing, neuroventa. Cuento un poquito más sobre eso. Hoy día hay incluso una filosofía bien grande sobre ese tema. Sí, bueno, el marketing un poco ha empezado a evolucionar y en esto aparece el neuromarketing pero también a nosotros que somos personas de ventas. Entonces lo hemos transformado un poco de marketing a lo que se llama hoy día neuromarketing pero también a neuroventas. Y ahí existe una combinación muy entretenida donde uno puede visualizar la diferencia entre uno y otro y existen posibilidades que quizás no estamos explotando como son las necesidades, las emociones. Estuviste ahora, por lo que veí también, en varias de las charlas. ¿Qué te ha parecido el nivel de las charlas de este año? Sí, me gustan mucho las charlas. Creo que todos los conferencistas por lo general tienen temas muy interesantes. Siempre hay algo que rescatar y desde ya invito que siempre estemos presentes porque siempre hay algo que conocer y además también funciona mucho el tema de las redes. Nos conocemos entre colegas en el caso de los que son médicos veterinarios o los que somos empresarios que estamos en la industria de las mascotas. Tengo entendido también, Esteban, de que tú tienes un par de viajes. Yo algo me han soplado por ahí, que vas a Lima, vas a Boston, vas a la Universidad de Harvard. ¿Vas de paseo o vas tú? No, no, no. Bueno, tengo que hacer unas conferencias en Lima, afortunadamente. Me toca hacer una conferencia de marketing y ventas. ¿Cuándo? Precisamente el taller de neuromarketing y neuromark ventas que tengo certificado por la Universidad Católica de Valparaíso, en Chile. ¿Vas en Lima ahora? Lo vamos a hacer el próximo mes, 1 y 2 de septiembre. Bueno, en Harvard tengo que ir a un curso de negociación y persuasión que estoy certificándome en Harvard ahora en noviembre. Bueno, yo también quisiera contar al público de que Esteban Poblete va a ser parte de nuestro equipo en la experiencia Panamá Business. Encantado de que puedas tener toda esa experiencia. Imagínate, ir a Harvard a traer cosas nuevas. O sea, cuéntate, ¿de qué vas a hablar más o menos? ¿Cuáles son tus ideas para los empresarios de Panamá? Yo a todos los empresarios o a los médicos veterinarios les digo que principalmente este es un congreso de negocios. No es un congreso técnico. Por lo tanto, tanto dueños de tiendas de mascotas o dueños de clínicas veterinarias tienen que o debieran asistir. Porque somos responsables finalmente de la industria de las mascotas. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo construir un plan de negocio. Vamos a hablar de negociación. Vamos a hablar de persuadir. Vamos a hablar, por supuesto, de neuromarketing y de neuroventa, que es un tema que me apasiona. Y lo interesante de estas tres charlas que vamos a hacer es que se juntan. Es una forma escalada que finalmente todos se llevan un gran aprendizaje desde mi punto de vista. Así que los invito a todos. Va a ser charla evidentemente práctica, la cual el que salió de ahí lo puede aplicar inmediatamente prácticamente lo que tú entregaste. Efectivamente. Normalmente se forma una interacción con el público donde todos contamos y armamos un gran caso. Y finalmente sacamos ideas y propósitos que cada uno, en el lugar que cada uno esté, pueda sacar ideas o seguir avanzando en el negocio y que finalmente nos ha dado resultado a mí como empresario o al resto de estar listos. Esteban, tengo entendido también de que tú tienes un convenio con la Universidad Católica del Paraíso sobre un diplomado en gestión. ¿Es así, no? Sí, así es. Bueno, me tocó desarrollar el diplomado en gestión de negocio en la industria de las mascotas. Como único, ¿no? Es único en la Universidad Católica del Paraíso. Soy el autor intelectual y ya tenemos los primeros 23 titulados en la Universidad Católica del Paraíso y estamos a punto de externalizarlo a otros países. Y bueno, y feliz de compartir en Panamá también el taller que también va a ir certificado por la Universidad Católica de Valparaíso. ¿Los empresarios chilenos también podrían participar como asistentes a Panamá Business? O sea, personalmente, yo invito no solo a los empresarios chilenos sino que todo a Hispanoamérica a asistir a Panamá. Y creo que tenemos todos en conjunto que aportar. Creo que vamos a ser alrededor de 400 personas por lo que ha creado toda la conmoción que ha generado esto. Todo el mundo quiere saber de negocios y compartir las ideas y los fracasos porque también es parte importante. Desde ya invito no solo a los chilenos sino que también invito a toda la gente de Latinoamérica a que se sumen a esto. Colombia, Ecuador, Perú. Bueno, estuvimos con gente de República Dominicana, de Honduras. Fue muy entretenido y desde ya invito desde él el rol que me toca jugar a que estén presentes, por supuesto. Bueno, Esteban, muchas gracias. Yo quisiera hacer un brindis por ti, por ser parte de nuestro equipo y porque tu aporte y tu conocimiento siempre son bienvenidos. Así que saludos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y los invito a que sea todo un éxito. Y nos vemos en Panamá. Saludos. Saludos.